Jeff Sessions, fiscal general de Estados Unidos, rechazó la impresión de armas 3D y aseguró que penalizarán la producción y posesión de este tipo de armas de fuego por ser ilegales. Sessions explicó que serán perseguidos los individuos que violen la ley haciendo armas de fuego de plástico y convirtiéndolas en indetectables. El funcionario da estas declaraciones un día después de que el propio Departamento de Justicia solicitara formalmente al juez federal que tomó la decisión de bloquear temporalmente la distribución en línea de planos para fabricar armas de fuego en impresoras 3D, el levantamiento del bloqueo impuesto. La violación de esta ley es castigable con hasta cinco años de prisión y presentan un riesgo para la seguridad pública, así lo expresó el máximo responsable de justicia y agregó que empleara todos los medios disponibles para aplicar esa prohibición. Sessions aseguró que trabajarán con autoridades federales, estatales y locales para identificar cualquier posible caso para ser investigados, oponiéndose así a unas prácticas apoyadas por su propio gobierno. Los planos de armas de fuego fueron retirados de Internet en 2013 por orden del Departamento de Estado de Estados Unidos en virtud de las leyes internacionales de tráfico de armas. Cody Wilson, fundador de la compañía que desarrolla y publica armas de código abierto, realizó una demanda en 2015 alegando que la orden infringió sus derechos constitucionales. Estos objetos hechos de plástico funcionan como un arma bastante real, pero al no ser industrializados por un fabricante autorizado, no tienen número de serie, tampoco son percibidos al pasar por un detector de metales y potencialmente no se pueden rastrear. Informó Gabriel Adrián.